Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a grabar qué es lo que como en un día cualquiera. Así que estoy en mi desayuno, es bien tempranito, estoy a punto de ir al gym y de llevarla a mí al kinder. Y este es mi desayuno generalmente. Lo que yo como es avena con generalmente alguna frutita, puede ser banana. En esta ocasión estoy comiendo frutilla y me tomo un cafecito y agua con limón. Eso sería mi desayuno común un día cualquiera. Acabo de salir del gym y hace un calor hoy día en Londres. Creo que hay 34 grados. Y bueno, lo que quería decirles es que me tomé dos botellas llenas de agua. O sea, me tomé una entrenando y ahora voy por la media y la verdad que creo que me la voy a acabar hasta llegar a casa. Y ya es la hora de almorzar. Tengo mi comida lista. Hoy día voy a comer pasta con salsa mascarpone, que hoy por hoy es mi favorita. Algunas albahacas, tomato cherry y queso cheddar encima. Y voy a acompañarlo con mi vaso de agua de naranja y limón gigante. Súper refrescante para seguir hidratándome con este calor. Así que ese sería entonces mi almuerzo. Es la hora de la merienda y la verdad es que tenía muchas ganas de tomarme un cafecito para reactivarme. Porque estoy cansada, pero con el calor que hace no me dieron ganas, la verdad. Así que decidí hacerme un té helado de canela. Y lo voy a acompañar con estas que son unas especies de uvas que están ricas, la verdad. Así que esta va a ser mi merienda. Llegó la hora de la cena y ya la verdad que es un poco tarde. Bueno, para Londres es tarde y no tengo hambre. No sé por qué no tengo hambre. Creo que es por el calor. No sé, la verdad. Pero igual voy a cenar y les voy a mostrar lo que voy a cenar. Arroz chino. Esto de aquí es salsa soya, por si acaso. Y tiene pollito, tiene huevo. Es un arroz especial chino que la verdad que es un recalentado de ayer. Y bueno, me hice una ensaladita de lechuga, tomato cherry, zanahoria. Y obviamente mi agua con naranja y limón.